Hola chicas guapas, mi nombre es Nanda, soy la creadora de Nanda Producto Esencial, un emprendimiento de casi 20 años de trayectoria en donde creamos experiencias olfativas. Estoy acá para compartirles los secretos de los aromas en el hogar. ¿Nos acompañas? No hay nada más relajante que llegar a casa después de un día agotador de trabajo, abrir la puerta y sentir una fragancia que te transporte a un momento de calma. Esta sensación es posible, lo único que necesitamos son perfumes spray, difusores y velas. Primero elegí aromas suaves, pero que hablen de la personalidad de tu hogar. Elegí fragancias frutales para generar frescura o las fragancias dulces para generar calidez. La que yo te recomiendo que es Perifresia tiene ambas. Lo más importante es que te animes a probar fragancias hasta encontrar la personalidad de tu hogar. Gracias.